Vámonos a la... No, monos, nos fuimos hasta la Pantitlán caminando. Ya de ahí le habló el chucho a Shoker y le dijo, oye, pues nos sacaron a la *** maya y a mí. ¿Qué hacemos? Te espero. No, luego hacemos cuenta. Y ya después nos platicaron cómo estuvo todo el pedo. Los únicos, el único que los apantalló fue el gigante Silva, porque estaba sentado y que le chingaron de la maleta así revisando todo. Le robaron su celular a Black Terry, a Verno, a un chingo de cabrón. Le chingaron celular. Y cuando el gigante Silva estaba sentado le dijeron, ¿Usted qué cabrón? Y le chingaron. Cuando se levantó, ¡ay, hijo de su pinche madre! Ah, siente, siente, siente. Siguieron con los demás. El único que los apantalló fue el gigante Silva. ¡Vaya! 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 ¡ Nos atiendan y verán puras verdades de la lucha libre en su anedotario. Un saludo para mi amigo el Maya desde Mexicali a California visitando a la Azteca en Wuhan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aquiada mucho, chicos! ¡Chincate aquí tensamente! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!